Bueno, pues es el capítulo 5, que es gastar nuestros datos o bien asignar nuestros datos. En este capítulo es para conocer cómo utilizar la librería, bueno, los AirSample, para dividir nuestros datos en conjuntos de entrenamiento y en conjuntos de prueba, de datos de prueba. Entonces, hay que identificar los casos donde el muestreo estratificado es el que nos es más útil, a diferencia del muestreo aleatorio. Entonces, aquí vamos a conocer dos funciones, que es Initial Time Split y, bueno, Initial Split. Entonces, hay que, para comprender las compensaciones entre pocos datos de entrenamiento y muy pocos datos de prueba, para definir el conjunto de datos de validación y que expliquemos cuáles son los datos que deben, los datos que se van a dividir para hacer las unidades experimentales de forma independiente. Entonces, bueno, pues hay varios pasos para crear un modelo útil, incluida la estimación de parámetros, la selección, el ajuste del modelo y la evaluación del rendimiento. Entonces, al comenzar el, al comienzo de un nuevo proyecto, generalmente hay un conjunto, este, finito de datos, nuestros datos iniciales. Pero entonces, ¿cómo debemos aplicar los datos a estos pasos? Pues la idea del gasto o la asignación es una primera consideración importante al modelar especialmente lo que se refiere a la validación empírica. Entonces, podemos, tenemos nuestros datos iniciales y podemos utilizarlos todos para nuestro modelo, o sea, digamos, de forma directa y analizarlos. Y funcionaría bien, pero si quisiéramos utilizar esos datos, este, ese modelo para otros datos, para, este, para la nueva información, pues, ya no podría ser tan útil porque se entrenó con los datos con los que teníamos previamente. Entonces, estos datos, pues, son nuevos y podrían no correr de forma, este, tan adecuada como en la primera ocasión. Entonces, ¿cómo vamos a gastar nuestros datos? ¿Cómo los vamos a asignar? Pues, puede ser una tarea, pues, bastante difícil. Pero aquí tenemos, por ejemplo, un, este, un primer esbozo que nos hace este, 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 este chico, Chanin Dantasena Mat, que es cómo construir o cómo hacer la construcción del modelo de aprendizaje automático. Entonces, tenemos nuestro conjunto inicial de datos y aquí lo que nos conviene es iniciar un análisis exploratorio. Pues, los más sencillos, pues, es, por ejemplo, estadística descriptiva o gráficas, hacer tablas o gráficas para conocer qué datos son los que tenemos. Y con esto podemos, este, este, comenzar a hacer nuestra limpieza de datos y eliminar y, este, aquí, bueno, aquí aparece como curación de datos, pero también podemos encontrarnos con elementos o características redundantes con las que podemos ir eliminando. Tenemos, entonces, un conjunto de datos preprocesados, con nuestros datos de entrada y, pues, los datos de salida, ¿no? Y aquí lo, lo que nos conviene es hacer una división de datos, hacer de forma, utilizar de forma inteligente todos nuestros datos. Podemos dividirlos en un 80-20 o en un 70-30 y los dividimos en dos. Entonces, en estos dos conjuntos, bueno, uno como prueba, otro como entrenamiento. Y otra forma de hacerlo es el entrenamiento, las pruebas y otro conjunto de datos, o sea, dividirlo en tres, sería la validación. Nuestro conjunto de, de entrenamiento lo vamos a pasar por diversos algoritmos de aprendizaje, dependiendo de nuestro, lo que necesitemos nosotros. Van a ser máquinas de soporte, de aprendizaje profundo, máquinas, este, de aumento de gradiente, el vecino más cercano, árboles de decisiones o bosques aleatorios. Entonces, hacemos la optimización de hiperparámetros, seleccionamos las características para poder llevarlo a un modelo de validación cruzada y a un modelo de entrenamiento. En el modelo de entrenamiento, usamos el conjunto de pruebas que reservamos y que no hemos utilizado para poder predecir los valores Y, cuáles son esos, los valores de salida. Para evaluar el rendimiento del modelo, podemos hacer una clasificación, que son precisión, sensibilidad, especificidad, o el coeficiente de correlación de Matthews, o bien regresión, que es R cuadrada, error cuadrático medio, raíz de la desviación o la cuadrática media. Entonces, el enfoque principal para la validación del modelo implícico es dividir el grupo de datos existentes en dos conjuntos distintos. Como estábamos viendo en el diagrama anterior, pues es el conjunto de entrenamientos, es el que contiene la mayor parte de nuestros datos, nuestras observaciones. Puede ser del 80 o del 70%. Y el conjunto de pruebas, los vamos a reservar para la validación, para que sea más imparcial. Entonces, solamente lo ocupamos una vez y es hacia la validación, no lo ocupamos en el resto del procedimiento, porque entonces estaríamos integrando a nuestro modelo en otras etapas. Entonces, ¿por qué es importante pensar en la división de los datos? Bueno, pues podríamos hacerlo todo bien. La lenteza de los datos, la selección de características. Incluso el modelo puede ser muy bueno. Pero podemos obtener resultados malos cuando el modelo corra con otros datos, con datos que sean nuevos. Entonces, ¿cómo debemos empezar a realizar la división? Bueno, pues siempre dependerá del contexto en el que estemos nosotros. Así tenemos algunos métodos comunes para dividir nuestros datos. Entonces, para elegir cómo realizar la división de los datos en nuestro conjunto de entrenamiento y el de prueba, puede que no sea una solución tan sencilla, depende de nuestros datos y de nuestro propósito. Pues aquí nos presentan un ejemplo. Supongamos que asignamos el 80% de los datos de conjunto de entrenamiento y el 20% restante como conjunto de prueba. Entonces, el método más común, el que se utiliza más, es el del muestreo aleatorio simple. Podemos usar el paquete sample, que tiene la función initialSplit. Fue creada para ese propósito. Entonces, ahí utilizamos como argumento los datos que vamos a utilizar. Aquí, por ejemplo, llamamos a T-Models. Podemos usar T-Models Preferred. Este puede ser opcional. El libro viene de CON y SIN. Entonces, vamos a configurar el flujo de datos de números aleatorios usando la semilla, ¿no? Para que podamos reproducir los datos más tarde. Entonces, set.fit501. Entonces, guardamos esta información para poder hacer la división. Entonces, a nuestra variable AIMSSplit le vamos a asignar initialSplit. Nuestro conjunto de datos, que es el AIMS, las viviendas. Pero le vamos a agregar este, que es la proporción. La proporción en este caso, pues es de 0.80. Y cuando hacemos el llamado, nos dice que tiene un análisis, una evaluación y el total, ¿no? En este caso, el análisis nos arroja 2.344 elementos, evaluación de 586 y un total de 2.930. Pues esta información empieza en la que nos indica la cantidad de datos del conjunto de entrenamiento. Este, es el de 2.344, la cantidad en el conjunto de pruebas, que son 586 y el tamaño del grupo, la muestra es de 2.930. Entonces, en AIMSSplit, un objeto de R-Split, solo contiene la información de la partición. También, para obtener los conjuntos de datos resultantes, aplicamos dos funciones más. Es training y testing. Entonces, en la variable AIMSplit, vamos a asignar todo el conjunto de entrenamiento en la de AIMS Trace. Es lo que vamos a usar como prueba. Cuando le pedimos que nos diga qué dimensión tiene el entrenamiento, dice que es de 3.400, de 2.344 objetos, ¿no? Entonces, estos objetos son, en nuestro DataFrame, tienen las columnas y los datos originales. Son las filas las que está seleccionando para el conjunto, ¿no? Para poder realizar el modelo. El modelo aleatorio y simple es apropiado en muchos casos, o tiene sus excepciones. Cuando hay un desequilibrio en las clases, y el desequilibrio es muy pronunciado, es decir, que una clase ocurre con mucha mayor o menor frecuencia que la otra, el uso de una muestra aleatoria simple puede asignar a las a estas muestras. Las muestras son poco frecuentes de manera desproporcionada en el conjunto de entrenamiento o de prueba. Entonces, para evitar eso, utilizamos un muestro estratificado. Entonces, la división de entrenamiento y de prueba se lleva a cabo por separado dentro de la clase. Luego estas muestras se combinan en el conjunto general de entrenamiento y de prueba, y para los problemas de regresión, los datos de resultados pueden agruparse artificialmente en cuartiles, y luego el muestro estratificado se realiza cuatro veces por separado. Este método es efectivo para mantener las distribuciones de los resultados similares, el conjunto de entrenamiento y el de prueba. Aquí tenemos la distribución del resultado, en este caso del precio de venta, las casas, las tiendas de AIMS, que muestran en la siguiente figura. Entonces, podemos ver en esta distribución, el precio de venta, en este caso se ha transformado en unidades logarítmicas, aquí está la distribución, aquí tenemos los cuartiles. Ya habíamos, Diana nos había explicado, teníamos los precios de las ventas y la distribución estaba sesgada. Son casas que son proporcionalmente más baratas, están cercanas a otras casas, tienen un rango de precios diferente. Entonces, en este caso, la preocupación es que las casas caras no estarían bien representadas en el conjunto de entrenamiento con una división simple, lo que aumentaría el riesgo de que el muestreo sea ineficaz, para poder predecir el precio de dichas propiedades. Las líneas verticales punteadas, que observamos en la otra figura, indican los cuatro cuartiles. Entonces, en una muestra aleatoria y estratificada, realizaríamos la división de 80-20, para realizar estos conjuntos. Esto podemos hacerlo en R, Sample, y esto se logra con el argumento Strata. Aquí lo podemos observar. De igual manera, tenemos nuestra semilla, tenemos a EAMS Split, le vamos a asignar initial split EAMS, la proporción del 80%, pero nos vamos a concentrar en los precios. Entonces, hacemos nuestro conjunto de entrenamiento y el de prueba, al hacerla y al preguntar, vamos a hacer el llamado, tenemos, de igual forma, 2,342 objetos. Entonces, cuando queremos hacer estratificaciones, solamente se puede hacer en una de las columnas. Y, no hay pocas desventajas el uso de este muestreo. Entonces, hay situaciones en las que el muestreo aleatorio no es la mejor opción. Bueno, un caso es cuando los datos tienen un componente temporal. Como serían las series de datos temporales. donde es más común utilizar los datos más recientes, los más actuales, para que sean en el conjunto de prueba. Entonces, aquí vamos a utilizar initial time split. Si bien es muy similar a initial split, en lugar de un muestreo aleatorio, el argumento que indica la proporción usamos para el conjunto de entrenamientos. y si lo tenemos clasificado, sería obviamente en un orden en un orden apropiado. Bueno, es que tenemos, continuamos con la el mismo ejemplo. Y para el conjunto de prueba, de igual manera tenemos training y testing. ¿Qué proporción debemos utilizar? La proporción de datos que se asignan para esta división depende en gran medida de nuestro contexto. ¿Qué datos son los que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que vamos a realizar con ellos? Entonces, generalmente son 80 para el entrenamiento y 20 para la prueba. Podemos utilizar 70 para el entrenamiento y 30 para la prueba. Entonces, cuando tenemos muy pocos datos en el conjunto de entrenamiento que dificulta la capacidad del modelo para encontrar estimaciones en los parámetros de forma adecuada. Al contrario, con pocos datos en el conjunto de prueba reducen la calidad de las estimaciones en el rendimiento. Que ya hemos visto que son muy pocos datos al querer hacer los conjuntos datos en un entrenamiento también podrían estar en el de prueba. Entonces, mientras más datos tengamos, mejor podría correr nuestro modelo. Nada más nos hacen la sugerencia de que evitemos un conjunto de prueba cuando los datos son muy, muy pequeños. Hemos en lo mismo podemos la validación. O sea, no nos darían el resultado que nosotros estamos esperando. Entonces, el desbalance de las clases. en muchos casos la división aleatoria no es la adecuada. Ya vimos que podemos necesitar centrarnos en un grupo de los datos, no en uno de los subgrupos. Entonces, podría haber un desequilibrio de clases. Una clase sería muchísimo más pequeña que las otras. Entonces, estaría dominada por la otra. Siempre es importante que la podamos detectar y la podamos tener en cuenta. para realizar una división aleatoria en un conjunto de datos con un desequilibrio de clases grave puede hacer que el modelo funcione mal en nuestra validación y deseamos evitar asignar la clase minoritaria de manera desproporcionada en un conjunto de datos de entrenamiento o prueba. Entonces, el desequilibrio de clases puede ocurrir en diferentes grados. puede ser leve cuando la proporción de la clase minoritaria es del 20 al 40% de todo nuestro conjunto de datos. Puede ser moderada si es del 1 al 20% o extrema cuando raya ya en el 1% de todos nuestros datos. Entonces, podemos considerar métodos de división adecuados para el conjunto de datos tienen este tipo de desequilibrio. Nos presenta el ejemplo que usa Julia Sear con una expedición del Himalaya, con los datos de la expedición del Himalaya. Entonces, estos datos se encuentran en el siguiente repositorio de calle Chueye. Y lo que vamos, lo que nos va a dar aquí con la librería es y es como el resumen así decirlo de los datos. En este caso, esta expedición en este conjunto de expediciones, este grupo de expediciones representa lo siguiente, tenemos el número de filas y que tiene 76,519 registros y el número de columnas que son 21. ¿Qué tipo de columnas tenemos? Bueno, de caracteres tenemos 10, lógicas tenemos 6 y numéricas tenemos 5. No se presenta algún grupo de variables pero las variables de carácter nos las presentan en un tibur son las siguientes. Nos presenta el ID de la expedición, el ID de los miembros, el ID del pico, el nombre del pico, la estación, el sexo, la ciudadanía, el rol que tenían en la expedición, la causa de muerte y la causa de las lesiones. Aquí tenemos por ejemplo los datos que son datos que contienen estas columnas. Cuando pasamos a los lógicos tenemos aquí nada más 6. Son éxito, muerte, injurias, lesiones y los tipos numéricos, ejemplo, el año, la edad, el pico más alto en metros, en qué altura ocurrió el deceso o la lesión. nos da un pequeño histograma. Entonces, con estos datos, si estuviéramos interesados en predecir la probabilidad de supervivencia o muerte de algún miembro de la expedición, necesitaríamos revisar desequilibrio de clases. ¿Cómo lo haríamos? Llamamos a la librería definitor y usamos el members, el pad, las funciones type con la columna de muertos, de muertos died, podemos observar un pad y addon files con las filas. Entonces, nos dice de los muertos, muertos, si es falso, si es cierto y el total. Cuando es falso, nos está indicando la supervivencia, porque no son fallecidos. Este caso es de .98, como .99, casi el 100% de las, casi el 99%. Las personas estarían sobreviviendo a la expedición. mientras que menos del 0.1% son personas que estarían falleciendo. Fallecerían. Son 606 personas. Entonces, por ejemplo, ya que hemos revisado esto, deberíamos utilizar nuestros datos para ingresarlos directamente a nuestro modelo, para conocer el desequilibrio de clases que tenemos. Entonces, en esta técnica se denominaría muestreo estratificado, en el que la división de entrenamiento y prueba se realiza por separado dentro de cada una de las clases. Luego, estas submuestras se combinan en el conjunto general de entrenamiento y prueba. Operacionalmente, esto se hace usando el argumento strata dentro de initial speed. Es como estábamos viendo, ¿no? Primero usamos, por ejemplo, en el caso de las viviendas de AIMS, los rangos de los precios. En este caso, estamos utilizando los fallecidos, las personas que han muerto, para poder estimar o conocer el porcentaje de sobrevivencia. Entonces, vamos a hacer una simulación de un muestro estratificado. Y con esta simulación, lo que queremos ver es el efecto de la estratificación. Esperamos que el valor que estos valores no cambien con la estratificación, pero la varianza sí estaría cambiando. Y nos presenta la siguiente función. Aquí nada más, yo no entendí bien esta función. Entonces, no sé si alguna de ustedes la entendió mejor o sí la entendió. Quisiera andar en ello. Esa no la vi, ¿dónde está? Yo no, yo no la he, a ver, no, yo no, no la he, no la he, este, corrido, no sé si genera como clases aleatorias. A ver, ¿por qué? Es que cuando la corro, quizá no, para simular nuestra, para hacer el simulacro, nada más, digamos que la corre, no se ve por pedacitos. Ok, porque ahí, porque ahí, ajá, ese dato, todo split, pues está como, está generando un nuevo, un nuevo artigo con, dependiendo de la proporción, ¿no? Y luego, hace las muestras, eh, con un split, nada más, y luego hace las muestras estratificadas, ¿no? Y luego, eh, ajá, y luego ya saca la media de una y de la otra, ¿no? Sí. Sí. y ya te da, te da la varianza y la media de las muestras que sí están estratificadas y de las que no, ¿no? Y solo dice que es para, para ver que se, que se disminuye ya la varianza. Sí. Pero crea, entonces, un, que, crea categorías ficticias, ¿no? Sí, dependiendo de la, de la variable de esa de propin data set. Ah, ok. Es que lo que mencionas es que nada más estaría cambiando la varianza. Entonces, nos dice que no estratifica si el desequilibrio de clases es extremo, más extremo que el 10%. Aquí está que no estaría siendo el desequilibrio, Bueno, que no estaría estratificando, a diferencia de cuando es, donde no está en extrema, pues el punto 11, entonces sí hace la estratificación. Entonces, tenemos datos con resultados continuos y datos con, de series temporales. Para datos son de forma continua, sí podemos usar initial split, digamos que como, sin tanto inconveniente. Pero cuando queremos usar datos de series temporales, pues aquí sí usamos initial time split, funciona de forma similar. Pues aquí usa, por ejemplo, otro dataset, que es de drinks. Y aquí tenemos, por ejemplo, un argumento, el argumento lag, de especificar un periodo de retraso para usar en el conjunto de entrenamiento y en el de prueba y en el de prueba. Esto es útil si se van a utilizar retrasados durante el entrenamiento y las pruebas. Entonces, aquí tenemos igual drink, lag, split e introducimos la y las en el de initial time split drinks y lag de 12. Queremos que sea retraso hacia el 12, ¿no? El entrenamiento y la prueba es similar en todos los casos. Y aquí ya nos está arrojando cuál es el resultado. Nos estaría arrojando en la consola, ¿no? ¿Qué sucede cuando los datos son multinivel? Entonces, es importante averiguar cuál es nuestra unidad experimental independiente. En el conjunto de datos de AIMS hay una fila en cada casa que las casas y sus propiedades se consideran independientes entre sí. pero tenemos otros conjuntos de datos que pueden no ser similares y pueden tener múltiples filas por unidad experimental. Es el caso de los pacientes que se miden con sus chequeos médicos a lo largo del tiempo, ¿no? Van varias veces y tenemos el mismo paciente pero está yendo en diferentes ocasiones. Esto tiene una implicación para la división de los datos. Evitar que los datos de la misma unidad experimental estén tanto en el conjunto de prueba como en el de entrenamiento hay que dividirlos en unidades experimentales independientes. De modo que estas unidades experimentales estén en el conjunto de entrenamiento no en el de pruebas están todos juntos. Como ejemplo tenemos el siguiente es este de unos niños de un orfanato no recuerdo es este lo que viene de la estatura, ¿no? Entonces son registros de son como registros médicos de cada uno de los infantes hay que asegurarnos que todos esos datos estén en uno solo de los conjuntos en el conjunto de entrenamiento pero no nos vaya a quedar también en las pruebas si no nos estarían produciendo terrores, ¿no? Porque no estaríamos teniendo información digamos que no es como cruzada pero en ambos conjuntos. Entonces después de hacer esta correr esta bueno, hacer el llamado nos entrega el siguiente de la siguiente información tenemos la edad la la altura las medidas, ¿no? Entonces dependiendo del problema que estemos modelando es posible que deseemos dividir los datos para entrenar y para probar el conjunto de manera que todos los puntos de los los datos todos los niños permanezcan juntos que no nos no los tengamos preparados ¿cómo cómo haríamos eso? tenemos la variable chill height height speed en la que le asignamos el child height es lo que estamos viendo arriba con group nest y con initial speed de esta forma podemos mantener todos los datos digamos a grupos juntos en una en el conjunto de entrenamientos pero ya no se nos estaría yendo hacia las pruebas es el que necesitamos que se mantenga forma separada o sea el group nest ahí me quedó como duda funciona como un group by cierto o sea como en el libro ponía un ejemplo de datos multinivel como lotes de lotes industriales pues cada artefacto no lo puedes considerar una unidad independiente sino todo el lotes es como una unidad y entonces tenías que como considerar la unidad y no cada artefacto independiente pero entonces no entiendo group bien group nest lo que hace es mantener junto como todos los todo el nivel como para que pueda ser muestreado sí de hecho no como como que mantiene agrupado ok miren hay los ejemplos de abajo o sea dice que usualmente se se utiliza como junto con group by entonces ahí abajito en el ejemplo que usa ahí iris abajo o sea agrupa por especie y luego manda el group nest y entonces tienes un tibol con un factor donde está tu ajá tu los valores del group by y luego otro elemento con el tibol completo que debe estar asociado a esos ¿no? ajá ok ok miren creo que yo yo estoy leyendo no no se ve que yo estoy leyendo otra cosa ya o sea sí sí o sea son los mismos los mismos temas pero lo que yo lo que yo leí no venía tantas cosas por eso hace ratito que dijiste del código Armando o sea la verdad no tenía ni idea de qué estaban hablando no me pueden pasar así la url del libro porque no sé si estoy leyendo un resumen o qué es que yo también tengo dos no sé por qué uno es como que las notas y el otro es como el libro ok de hecho ahí mismo creo que es en referencias si es que uno es como el libro oficial es este es el libro oficial y están aparte de las notas pero las notas hay que tener cuidado porque es decir que es por cada corte hay notas entonces a mí yo me me confundí bastante porque en el en el libro digamos que original está digamos que no tiene notas conforme vas este revisando las mismas referencias o los mismos datos te va llevando a otros cortes en esos vienen diferentes notas entonces ya si también yo también quedé con esa duda ok ok así como que en lo que nosotros estamos haciendo va a generar como otro corte y otro otro libro ok entonces así se va a ir se va a ir haciendo no si 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 gracias no entonces o sea si ese ese es el libro y ya como que ajá ok supongo que en cada corte le van poniendo más cosas y así y vos ahí van como enriqueciendo todas las 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 notas y por eso se ve como más ok gracias es esta es esa referencia pero aquí ya trae notas entonces digamos que este ya no es el libro oficial si una de las notas mira está diferente porque vas bajando entonces empiezan a hacer los niveles hacia abajo en vez de hacia la derecha o a la izquierda ok ok gracias ¿qué pasa con el conjunto de datos de validación habíamos dicho tenemos tres posibilidades utilizar todos los datos en el modelo dividirlos en dos que son ochenta de entrenamiento y veinte de prueba dividir los datos en tres partes es uno de entrenamiento uno de prueba y uno de validación entonces puedes usar ese tercer conjunto aunque lo va a ahondar más de ello en la sección diez entonces bueno ¿cómo podemos saber qué es lo mejor si no medimos el rendimiento hasta el conjunto de prueba? entonces es común escuchar sobre conjuntos de validación o respuesta a esta pregunta especialmente en la literatura sobre redes neuronales y aprendizaje profundo el conjunto de validación se definió originalmente en los primeros días de las redes neuronales cuando los investigadores se dieron cuenta de que al medir el rendimiento al volver a predecir las muestras del conjunto de entrenamiento conducía resultados que eran demasiado optimistas porque estaban corriendo solamente con esos datos en ese modelo ¿no? entonces esto condujo a modelos que sobreajustaron sobreajustaron lo que significa es que se desempeñaron muy bien en el conjunto de entrenamiento pero más en el problema para combatir el problema se retuvo un pequeño conjunto de datos para una validación entonces ya no eran dos sino eran tres y con eso se midió el rendimiento a medida que se entrenaba la red una vez más una vez que las tasas de error del conjunto de validación comenzaran a aumentar el entrenamiento se detendría en otras palabras el conjunto de validación era un medio para obtener una idea aproximada de que también se desempeñó un modelo antes del conjunto de prueba es una gran medida semántica si los valores de validación son un subjunto del conjunto de entrenamiento o una tercera asignación en la división inicial de los datos los conjuntos de validación se analizan más a detalle en la sección 10 en la sección 10 donde se habla sobre el remuestreo no sé si tengan alguna pregunta algún comentario una pregunta ya ven que al principio bueno o sea lo repite varias veces dice que pues bueno o sea utilizas el training set para hacer el training y el de test solo como para calcular unos últimos scores para saber que tan bueno es tu modelo o sea después de eso hay como o sea hay retroalimentación orientación otra vez o sea esto es más como en lo que ustedes han hecho o sea se vuelven a ajustar si se ve que el score es muy malo como en el testing o en el set de test se regresa otra vez a hacer bueno a calcular nuevamente los parámetros y así o o ese set de de datos de test solo se usa ajá o sea pero vuelve a entrar todo el ciclo otra vez otra vez training otra vez ajuste de parámetros y vuelves a evaluar con el con el de test o o el o el de test solo lo usas una sola vez y ya no estás jamás no uno es a tocar pues bueno no sé hermano tú qué te decía bueno en mi caso yo el set de de testing lo o sea lo lo he usado para como múltiples veces para este para pues para hacer como el testing o sea como sale muy mal y entonces este como ajustar como limpiar los datos o el desbalance o cosas así y una vez en mi caso bueno de hecho no estoy segura porque la verdad es que sé un poco de de machine learning pero una vez que ya da un performance como aceptable entonces por ejemplo ya este podrías usar como validación un método de validación más como robusto este como cross validación por ejemplo donde ya como si justo remuestreas o vas cambiando el set de datos pero yo es como lo lo he hecho yo tampoco o sea es como yo lo lo he hecho si la idea es nada más como que como que lo estés viendo como de justamente de prueba pero no lo estés como como utilizando para como fuera también de entrenamiento no puedes hacer como los como volver a checar como hacer como con esos datos un análisis exploratorio de los datos o sea ese tipo de cosas ya no se puede que se supone que ya revisaste desde el principio los datos los ha separado como ya están en prueba nada más deberían utilizarse digamos como para revisar para hacer la prueba del el el entrenamiento si si fue si sirvió ¿no? digo si corrió de forma correcta la idea es que no utilices esos datos como para estar validando como estar validando de hecho también menciono un ejemplo que pienso que está relacionado con eso que dice que por ejemplo las competencias de machine learning o sea a veces el set de testing una vez que ya se vio puedes utilizarlo para ajustar tu set de entrenamiento no sé si me explico como para este que sean muy parecidas las muestras que seleccionas en el set de entrenamiento y entonces eso como te da un alto performance pero el problema de eso es que bueno ya ganas y todo en la competencia pero el problema es que después no puedes usar ese modelo para nada más ¿no? porque los datos están demasiado ajustados o sea solo funcionan para para esos datos entonces creo que tienen que ver con eso creo salvo que pensé en otra cosa que no puedes utilizar como tus datos de validación para tus datos de testing para sobreajustar o para este tu set de de este tu set de entrenamiento ok y entonces esto o sea lo que decía también en el libro de que o sea de que antes se usaba un un este como un conjunto de validación o sea eso ya se descarta completamente y más bien se hace lo que mencionabas es la cross validation y eso si yo bueno yo lo haría así creo que ahorraría tiempo porque si haces la cross validación cada vez o sea y en cambio como ajustes en los datos o limpieza o cosas así puede ser más este sensato o la división como como vas a utilizar tus datos este puede ser más efectivo utilizar el set de testing y después cuando ya quieras evaluar el performance de tu modelo pues si como usar cross validación o así pero si de todas formas está interesante eso habría que voy a buscar a ver si encuentro algo más bueno yo quería enseñarles bueno es que en este diagrama que está mostrando Armando este me gustó porque al principio dice una cosa que es que el análisis exploratorio de datos y entonces con mis datos yo no sabía eso que podías hacer algunos otros tipos de análisis por ejemplo multivariados para analizar tus datos y aquí si lo lo muestra como una parte importante de una construcción de un de un modelo porque a veces por ejemplo solo no sé en las clases en los libros solo mencionan como ah pues este ver que no haya como anormalidades o cosas así pero aquí si menciona que puedes hacer por ejemplo análisis como el PCA y de hecho quería mostrarles un ejemplo ¿puedo compartirles mi pantalla? sí creo que tienes que parar el tuyo a ver creo que pueden ver mi pantalla pueden ver mi pantalla ok bueno este es solo el ejemplo como de este que hice un DCA pero mucho tiempo después de que ya había intentado la evaluación de mi modelo y el DCA se veía como así al principio bastante raro la ordenación de son biomas estos son muestras de polen que pertenecen a diferentes biomas y se veía como bastante raro como todo aplanado en el eje en uno de los ejes y entonces bueno ya revisé estas muestras y o sea como que se descomprimió y realmente estaban anómalos realmente anómalas pero creo que es algo importante o sea de hacer antes de hacer el modelo parece bastante intuitivo pero yo no lo hice al principio y como que tardé un chorro en eso en limpiar los datos este y ya solo eso ah bueno quería mostrarles otro ejemplo de oye una pregunta de ahí o sea de ahí haces el PCA y luego y luego qué o sea como ya dices ah ok se ven así y entonces y entonces que les haces como otra no sé como otra normalización no en este caso como lo que quería era es capturar como gradientes ambientales vi que eran muy redundantes este en este caso por ejemplo las las como había un montón de muestras en un mismo punto espacial como por ejemplo aquí no y nada más por ejemplo removí quité mantuve solamente una muestra por punto espacial y como que funcionó también como que bastante de hecho fue como lo que causó más este mejora pero sí bueno creo que no no hice mayores cosas para estos datos pero quería mostrarles algo que algo que menciona el libro de mis datos este que es como bueno aquí están los datos originales una vez que ya quité las muestras como raras y también los que es como un punto por latitud y longitud y estaban como súper desbalanceadas y sí me pasó lo que hice el libro pero entonces yo no sabía porque empecé como sabiendo nada y estaban completamente desbalanceadas las clases y estaba sobreajustando hacia sí las clases mayoritarias justo estas tres estaban como siendo sobre este predecidas mientras que estos sean como incapaces o súper confundidos con con las otras entonces creo que si el libro aborda un buen punto en eso en que es importante balancear los datos y entonces aquí bueno este lo mencioné en el capítulo 10 que mencionaba Armando que hay una función que se llama hay un paquete que se llama CEMIS que permite como submuestrear varias categorías alguna categoría por ejemplo o ajá sí submuestrear las categorías para que estén más o menos similares y entonces ya yo le dije como que las las balanceara y al final bueno pues ya tuve como un un este un set de entrenamiento que está más balanceado y que permite bien como predecir incluso las las clases minoritarias lo único malo de esto bueno el set de testing funciona casi igual si si este si utilizas como las todas las que restan de aquí o si utilizas como una proporción similar a este en mi caso pero lo malo de este tipo de procedimientos es que pierdes un montón de datos que pueden funcionar para el entrenamiento entonces pero y es hay como otras técnicas para hacerlo como este sobre muestreo por ejemplo crear muestras sintéticas cosas así que también parece que se van a abordar en el libro en el capítulo 10 pero nada solo quería mostrarles como la parte visual de mi ejemplo de como estaba como mis categorías son como demasiado o extremadamente desbalanceadas y ya como mencioné el libro con un este de hecho aquí es donde le pongo sample fraction es 7 en mi caso yo usé 70 como probé con el 7 testing y era el que funcionaba mejor este 70 30 y nada pues solo eso mostrarles como la parte visual la también o la 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 la